La mujer en la Biblia. El objetivo de este video es mostrar el papel de la mujer en la Biblia. Brevemente voy a mencionar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad con el hombre. Pero aclarar que es una igualdad de oportunidades sociales, no de igualdades biológicas y psicológicas. Así como dos hombres no son iguales, ya sean gemelos, lo mismo aplica para hombres y mujeres. Lo único que compartimos igual es el número de cromosomas que son 46. 6. Biológicamente heredamos 23 pares de cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Si el cromosoma 23 es XX, tenemos una mujer, y si es XY, tenemos un hombre. Volviendo a la especie humana, los hombres y las mujeres no son biológicamente ni psicológicamente iguales. El hombre y la mujer son dos principios opuestos y complementarios. La lucha de mujeres buscando la igualdad de derechos se identificó con el término feminismo a comienzos del siglo XX, alrededor del año 1911. Pero el tema del video no es el feminismo que ha tomado rumbos inimaginables hasta enfrentarnos ahora con la ideología LGTB+, que marca un camino hacia una sociedad alejada de la espiritualidad y carente de identidad y el comienzo de una sociedad donde el núcleo familiar se hace cada día más débil. Estamos viviendo una época de esquizofrenia social. La mujer en la Biblia aparece como base fundamental del hogar. La mujer ha sido atmósfera, calor humano, protección, unión, afecto. A lo largo de mi vida he sido testigo de esto. Lo he visto en todas las mujeres. Mi esposa, mi madre, mis hermanas, mis tías, mis primas y mis abuelas. Ellas preparan las reuniones familiares, preparan el alimento y alegran los hogares. También lo he visto en los núcleos familiares de mis amigos. Las mujeres conectan, nutren y llenan de afecto el entorno familiar. Abran la Biblia en Proverbios, capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Es claro que la mujer y el hombre son principios opuestos y complementarios, una garantía de la supervivencia de la raza humana. Pero donde hay luz, también hay sombra. Voy a mencionar una de las parejas considerada la más malvada de la Biblia, Acab y Jezabel. Pueden ir al Libro de Reyes, 1, capítulo 16, versículos 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Acab muere en batalla, y Jezabel es asesinada y arrojada por una ventana. Su cuerpo fue comida para los perros. Alrededor de 800 años más tarde, Dios tendría decretado que María sería la madre de Jesús, el Mesías. En Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, se lee lo siguiente. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Señor, en el nombre de Cristo permita que el Espíritu Santo guíe esta oración. Unamos ante Ti los corazones llenos de compasión por las mujeres del mundo. Oremos por Tu protección divina sobre ellas, protegiéndolas de daño, opresión e injusticia. Concédeles fuerza y valentía para enfrentar los desafíos, ya sea discriminación, violencia o desigualdad. Que Tu luz brille sobre ellas, guiándolas a través de la oscuridad y el desaliento. Dales fuerza para que cumplan sus sueños y aspiraciones. Que encuentren consuelo en Tu presencia y confort en saber que son amadas y valoradas a Tus ojos. Amén. Bendiciones. Los espero en el próximo video.